La segunda ponencia de la parte general Continuamos con la segunda ponencia de la parte general, con Lluís Peñuelas y Reixac, es secretario general de la Fundación Gala Salvador Dalí y profesor titular de Derecho Financiero. Nos va a hablar, nos va a comentar las cuestiones de las falsificaciones en su aspecto general, no en el aspecto más terminológico de estas cuestiones. Sin más, Lluís, en la mano. Muchas gracias. Yo pensaba que mi ponencia era más tarde y he venido corriendo y estoy un poco desencajado, pero bueno, voy a intentar centrarme y hacer la ponencia y espero que funcione esto de la tecnología que nunca se sabe. Primero, quisiera agradecer a María José Suárez y a José Ángel Martí por haberme invitado. Este es un tema que yo abordé en un libro, yo pensaba que hacía tres o cuatro años y ya es más años, por lo tanto, cuando haces un hijo es como tener un hijo, con la diferencia que te olvidas de él y vas a par otro. Y por lo tanto, me ha servido para volver a este tema. Preparé la ponencia, pero esta mañana mirándola me he dado cuenta que es excesivamente larga. Por lo tanto, la estaba repasando y he visto que con media hora solo había hecho dos preguntas, por lo tanto, creo que me la voy a saltar bastante. Y como todo el tema conceptual y el tema jurídico, que es el farragoso y que es el difícil, está en… ustedes pueden, si van a la página luispeñuelas.com, ahí están los capítulos de los que yo he extraído la ponencia. Por lo tanto, el material teórico, el material jurídico, el material conceptual, que sería además difícil de comunicar aquí y sobre todo muy farragoso, está ahí. Yo voy a ir a tocar, a dar unas pinceladas y he pensado que me centraré en ejemplos. Tengo que decir que estos ejemplos, yo si hago una afirmación, no se la crean mucho o quiero que no se la tomen. Es decir, haré afirmaciones en base a unos presupuestos. No digo que estos presupuestos sean reales. Como saben, en el tema de las falsificaciones, uno de los problemas es que, aparte que es un tema muy complejo, y verán por qué, pero otro de los motivos es porque los expertos, que yo no soy experto en arte, sino más bien jurídico, no quieren hablar, porque cada vez, si tú das una opinión, te expones a ser denunciado. ¿Y para qué vas a ser denunciado? Bueno, si tú eres un fiscal o un juez, puedes hablar en las sentencias y no te denuncian, pero si eres un experto, si eres un profesor universitario, si te denuncian, te hunden. Por lo tanto, uno de los motivos, yo lo que voy a decir son ejemplos teóricos, que nadie se lo tome a mal, y evidentemente si hay aquí alguien que se dedica a hacer falsificaciones o reproducciones que se venden como falsificaciones, que las hay, pues yo, estos son teorías, hipótesis, no digo que cuando diga que esto es un falso, pues que lo estoy diciendo como para que se lo crean. No sé si me he explicado. Es que creo que va a ser difícil, no, porque es igual, no se preocupen, si se ve borroso, como el tema es borroso, mejor, porque verán que el tema, otra de las dificultades de solucionar el tema es... Ah, eso sí que lo puedo hacer. Más cerca, ¿no? ¿Me han dicho? Sí, esto es porque corriendo para llegar aquí he cogido ya afonía por las calles de Madrid. Bueno, pues vamos con la ponencia. Vuelvo a remitirles a los textos, que es donde realmente encontrarán el discurso riguroso, porque saben que la palabra oral no es tan rigurosa como la escrita. Ahí está. De hecho, lo mejor hubiera sido que ustedes se hubieran leído los capítulos y aquí hacer unos ejemplos y discutirlos, ¿no? Pero como no ha podido ser así, bueno, pues lo hacemos. En la ponencia yo quería abordar lo que era la definición de obra falsa, las clases, la problemática, las medidas jurídicas, esto muy por encima, y los requisitos de la autoría y la originalidad de las obras de arte, porque aquí está uno de los problemas de la falsificación y de la confusión. Yo no sé si el motivo por el que ustedes están aquí, si tienen oposiciones, si trabajan en el sector de la cultura, pero es importante, por ejemplo, distinguir entre reproducciones y obras auténticas y obras de arte. No sé a qué les ocurra como la exdirectora de Alibán, ¿no? Es decir, saben el caso de que tiene un problema penal muy grave porque compró reproducciones que, en teoría, según ella o conscientemente pensaba que eran obras de arte, pues es importante diferenciar entre una cosa y otra, ¿no? Y además, esto es un ejemplo, pero hay muchos otros casos, ¿no? Aparte de los requisitos de la autoría y la originalidad, veremos los casos problemáticos, en el caso de la obra única y de la obra seriada, que es muy diferente, el problema de la falsificación está en la obra seriada actualmente. Y luego veremos el tema de las copias, réplicas y reproducciones. Lo primero que vamos a ver con esto de la definición de obra falsa, solo ser consciente de que hay dos significados, uno que es más amplio, más vulgar, pero que es más utilizado, que es una obra falsa, simplemente es una obra que no cumple un requisito, no cumple los requisitos de los que se afirma sobre su origen, sobre su historia de creación. No es del autor que se dice, no es del año que se dice. Hay un sentido más estricto que incluye un elemento mental, que es decir, existe esta divergencia entre lo que se afirma en la realidad, pero además hay un requisito que es que esta divergencia es buscada conscientemente para engañar. Por lo tanto, una obra mal atribuida en el Prado, podemos decir que es falsa. Si el conservador se ha equivocado, podemos decir que aquella obra es falsa. Pero no es falsa en el sentido estricto. Para que fuera falsa en el sentido estricto, el conservador tenía de haber manipulado, tenía de haber buscado conscientemente este engaño. Ven los dos significados con los que se usa. A veces se usa con uno y otras con otro. Sobre las clases de obras falsas, pues evidentemente pueden ser, la divergencia entre la realidad y lo que se afirma puede ser sobre la autoría, sobre la originalidad, puede ser sobre la fecha, puede ser sobre si es una edición limitada o no. Y hay otros criterios. Nosotros nos centramos en el elemento que seguramente es el más importante. Cuando la divergencia se produce respecto a la autoría y la originalidad. ¿Y por qué es tan importante? Pues me imagino que habrá ponencias que se hablará si esto afecta al disfrute estético, etcétera, seguro. Pero lo que es cierto es que según se atribuye un autor a otro, cambia totalmente el valor. Esta obra de Rembrandt, que fue llevada al comité Rembrandt, que se dedica a autentificarlas, fue rechazada por el comité, por lo que se le atribuyó luego un valor de unos 40.000 euros. Al cabo de dos o tres años se volvió a llevar al comité y se aceptó. Por lo tanto, su precio de 40.000 pasó a 4 millones, 5 millones de euros. Por lo tanto, es evidente que el tema de la autoría puede afectar a la estética, pero afecta seguro al propietario de la obra. Por lo tanto, en este tema de la autoría es en el que me voy a centrar. La problemática de la lucha contra la falsificación se encuentra en muchos motivos. La facilidad que hay actualmente de crear obras falsas con las técnicas que existen. El incremento de números falsos. No entramos. La globalización. Tú puedes hacer un falso. La empresa que encarga el falso puede estar en París, se hace en Italia, se vende en China. En cambio, el juez español, el juez francés, tiene una justicia. Por lo tanto, todo esto es muy complicado de seguir. Los nuevos centros de comercialización. Los falsos no se venden ya. Se venden por Internet, se venden en los cruceros. La profesionalización. La idea de que el falsificador es el pintor y el artista frustrado que falsifica. Es muy romántica. Pero la falsificación en masa se produce en otros ámbitos. Todo esto está en el libro. La dificultad de acudir a expertos de autoridad es lo que decíamos antes. Que los expertos no quieren hablar y a veces es difícil encontrarlos. Los procesos de autentificación son muy costosos. La falta de formación de compradores. Hay muchos compradores que no saben lo que compran. Esto es normal. El incentivo económico. Los perjudicados no siempre denuncian. Por ejemplo, nosotros tuvimos la visita de un multimillonario, a Porrigat, el más artista famoso, y que nos dijo, yo tengo dos Dalís. Y el Antonio Pichó, que ya fallecido, que era el director, dijo, me los enseña. Y evidentemente uno era falso. Pero no, evidentemente no quiero decir que uno era falso. Y entonces le dijo, este creo que es falso. Y evidentemente le hundimos las vacaciones al pobre señor. Y este señor, el interés de denunciarlo, pues seguramente no tiene ningún interés en aparecer como un tonto. Y además si lo quiere colocar, pues, es decir, el perjudicado muchas veces calla. Y la falta del consenso sobre qué es la autoría y la originalidad, que es el que vamos a abordar ahora. Las falsificaciones no se denuncian judicialmente, por la complejidad de demostrar. Hay una deficiente regulación legal, que ahora la veremos. Los mecanismos penales no son eficientes, porque normalmente se ataca a través de la estafa, donde se exige que se demuestre el engaño. Claro, y el que te lo ha vendido dice, oiga, yo tampoco lo sabía que era falso. Demuéstralo que lo sabía perfectamente. O sea, que es difícil. Y el desinterés de la policía y los jueces, a veces en estos temas, porque a veces se ven estas cuestiones como delitos de rico. Hay otros delitos más importantes que perseguir estas cuestiones. Para atacarlas hay una serie de medidas jurídicas que no son solo las penales y las civiles. Hay las propiedades intelectuales, la defensa del nombre, etc. Están en el libro y a lo largo de estas jornadas yo creo que salen unas cuantas. Entramos ya en el tema central de la ponencia, que es saber cuándo un artista es autor de la obra de arte, cuándo la obra es original del mismo. Porque si no lo es y se afirma qué es, estamos en un caso de falsificación. Pero esto exige entrar en discernir tres conceptos que son, fíjense, saber qué es una obra de arte, saber quién es el autor de una obra de arte y qué es una obra original, que son tres conceptos básicos, pilares, que solo una persona que no es de historia de arte como yo se puede atrever a entrar ahí, solo un inconsciente. Pero bueno, como yo lo he hecho desde la perspectiva jurídica, pero desde la perspectiva del mercado del arte lo que se comprueba es que estos conceptos no hay un consenso, no son pacíficos. Sí que hay una mayoría de gente que tiene una concepción, pero siempre hay otros que tienen una concepción divergente. Y esto es lo que crea la polémica, porque lo que para mí puede ser una obra de Picasso, para otro no lo es. Y podemos tener argumentos que ante el juez lo puede confundir, porque no hay una ley que regule estas cuestiones. El tema de las obras de arte y de la autoría y de la originalidad está tratado en las leyes fiscales, pero las leyes fiscales no los regulan estos temas para proteger a los coleccionistas, a los ciudadanos y a los centros museísticos. Los regulan, las tributarias los regulan para qué? En el IVA ni en los aranceles, para evitar que la producción en masa de otros productos, de otros países entren y no paguen aranceles. Y por lo tanto definen, por ejemplo, en las leyes fiscales, un cuadro, hay una obra de arte, cuando es un óleo, ha de ser pintado totalmente a mano por el pintor. En el mundo del arte nadie exigiría esto. Bueno, nadie no. O sea, que es otro concepto. Lo que dicen, esculturas serían hasta ocho. Porque es claro, si son ochocientas, pues lo que quiere el legislador europeo es que las ochocientas se fabriquen en Europa y no en China, sino que paguen. Su ánimo no es discernir que es una obra de arte, sino proteger la industria de estos países. Y en el campo de la propiedad intelectual también no se regula para mirar el mercado del arte, se regula para premiar al creador y a sus causavientes. Claro, entonces te encuentras que los herederos, que no son artistas, autorizan reproducciones. Pero estas reproducciones no son obras de arte porque el artista ahí no ha participado. Pero, en cambio, son legales. Y la gente confunde que sean legales a que sean obras de arte. Son reproducciones legales. Pero hay gente que dirá, pues son obras de arte también porque el hijo lo ha autorizado. Se ha hecho la edición de esculturas o de litografías y ha muerto el artista, pero legalmente lo puede hacer porque la ley premia con esta posibilidad de sacar dinero de lo que ha hecho el padre. Pero de ahí a decir que estas son obras del padre hay un trecho. Pero hay gente que dice que sí. Porque, es decir, aquí hay un tema y, por lo tanto, ya aquí podemos concluir la ponencia. Lo que se tendría de hacer, se tendría de demandar, es que hubiera leyes específicas, igual que Estados Unidos y Francia, que regulan estas cuestiones con vistas a proteger a los coleccionistas y a los ciudadanos. Y que entraran a regular lo que es la autoría, lo que son las reproducciones, lo que son las obras originales. Y si se llegase a la conclusión de que esto es muy difícil porque esto es entrar en el arte, donde los artistas siempre lo que quieren es decir que no tengan normas, pues al menos exigir que quien vende y exhibe estas obras dé toda la información sobre el origen y creación de las mismas. Por lo tanto, si tú compras una reproducción por 10.000 euros, es tu problema, pero que sepas que te pueden hacer muchas más, pero que se... Es decir, te tienen que decir lo que estás haciendo, lo que es aquello. Al menos esto sería exigir, que es lo que hacen estas leyes que decía. Bueno, vamos avanzando y vamos con los conceptos. La importancia de saber cuándo es lo que es la autoría de la originidad, ya lo he abordado, pero es importante porque si no nos encontramos que para unos esto de aquí también es una obra de arte de Salvador Dalí. O puede ser porque verdaderamente tiene su origen en Dalí. Esto es una cosa que Dalí seguramente no... Ya digo, no quiero entrar en problemas. Aquí no, ni lo ha ideado, no lo ha creado intelectualmente, ni lo ha ejecutado materialmente, pero tiene su origen, porque alguien se ha basado en una imagen de Dalí y ha hecho... Pues habrá gente que diga que esto es una obra de arte de Salvador Dalí y lo venderá. Por lo tanto, es importante aclararnos sobre estas cuestiones. ¿Qué se exige para que haya autoría? Pues se exige, y paso, lo tenía mucho más extenso, lo que se exige es primero la creación intelectual. Es decir, el artista tiene que haber concebido, parido la obra. Bueno, parido no, pero tiene que haber decidido cómo es la obra intelectualmente. Hay que haber creación intelectual para que haya autoría. Y por lo tanto, ya que hay creación, la obra muestra la personalidad del artista. Y la muestra de una manera nunca conocida, porque si lo acaba de hacer, no hay una obra semejante anterior. En esta medida, esta creación intelectual da origen a una obra original. Una obra que es la primera, y la obra original es la que muestra de manera novedosa la personalidad del artista. Y por lo tanto, como es la primera vez que muestra estos rasgos del artista, esta faceta del artista, no es una copia de una anterior. Y por lo tanto, es única. Y por lo tanto, es la primera de cualquier reproducción que se haga de la misma. Es la anterior a las reproducciones. Con un apunte. En el caso de la obra seriada, esto de la unicidad, de que sea única, no se da. Porque lo que se exige, que muestre la personalidad del artista de manera novedosa, no es cada pieza de las 200 litografías o de las 8 esculturas. Es la edición en su conjunto. Por lo tanto, en la obra seriada, original no equivale a único. Esto es importante. Pero una vez dicho esto, hay gente que opina que original no es necesario asimilarlo a que muestra de manera novedosa la personalidad del artista. Dirá que basta con que muestre la personalidad del artista. Pero si se aceptase esto, entonces, abrimos el campo al fraude. Pero hay gente que lo dice. Además de la creación intelectual, es importante la creación material. Y la creación material es traducir, ejecutar la idea del artista de manera material. ¿Es necesario que lo haga solo? No. Se permite que lo haga con el auxilio de otras personas. ¿Es necesario que lo haga hasta su finalización? Yo creo que sí. Que se tiene que exigir y dar la aprobación. Hay otros que dicen que no. Las ediciones de obra seriada que se han realizado totalmente a la muerte del artista, pues hay gente que dice que eso también son obras de arte del artista. Yo creo que esto es incorrecto. Como digo, estos son conceptos que no están asentados. Por lo tanto, yo predico una cosa con el ánimo de que se llegue a la jurisprudencia. Ustedes saben, los autores del derecho proponen cosas que al final, si no los jueces o el legislador las traduce, quedan en nada. Pero yo propongo esto porque me parece que es la manera de evitarlo. Primero, que me parece lo más lógico, porque el arte es maravilloso en la medida que ha sido tocado por el artista. Si aceptamos que el artista solo hace unos dibujos y habla por teléfono con otra persona que ejecuta la obra y eso es una obra del artista, pues seguramente para muchos galeristas les irá bien. Incluso para el artista le puede ir bien, porque trabaja menos. Pero esto, como consumidores, no lo tenemos que aceptar. Hay que dejar de hacer caso a los artistas y galeristas que quieren aprovecharse de los... Bueno, o si lo quieren hacer, que lo expliquen totalmente, que expliquen lo que han hecho y entonces, si encuentran un millonario que lo quiere comprar, que lo compre o... Por lo tanto, se necesita creación intelectual y creación material para que haya autoría. Y la creación intelectual da lugar a la obra de arte original, porque es la obra que muestra por primera vez un rasgo de la personalidad del artista de manera novedosa. Dicho esto, ponemos un caso práctico del artista indiana, famoso por esta escultura, que el pobre murió hace dos años, en la indigencia, a pesar de tener 14 millones en el banco, porque nadie lo cuidaba. Y este señor, en el 2018, dio permiso a un galerista para que hiciera objetos, reproducciones y objetos derivados de otra de sus esculturas Love, que es la de la izquierda, que es Love en alfabeto indio. Entonces, este galerista encargó a un escultor en Alemania. El galerista era indio. El artista vive en Estados Unidos y lo encargan a uno en Alemania. Y hace lo de la derecha, que tenía el permiso de hacer objetos en alfabeto latino. Y prem significa también en indio amor, todo es amor. Entonces, vende esta escultura por 100.000 dólares y el propietario le dice oye, yo quiero un certificado de autenticidad. Y el galerista va a visitar al escultor y le dice oye, esto es horrible, parece un frigorífico. ¿Pero qué vas a decir que quieres que yo diga que esto es una obra mía? Y se niega. Y el galerista lo lleva a los tribunales. Evidentemente, si lo lleva a los tribunales, significa que todos estos conceptos que yo digo que ha de haber creación intelectual y ejecución, si estuvieran claros, supongo que no se atrevió. Lo llevo a los tribunales y los tribunales le dicen evidentemente que esto no es una obra de este señor que ni la ha concebido ni ha participado en la ejecución. Pero vean que las cosas no deben ser tan claras cuando alguien se gaste el dinero para exigirle a este señor que diga, no, no, férmame el certificado. Es un ejemplo para que vean. Vamos a ver casos problemáticos. Cuando el artista la concibe y ejecuta, como en este caso, pues evidentemente nadie discutirá la autoría. Cuando la concibe y la ejecuta con auxiliares, con artesanos o con otros artistas que los ayudan, también está admitido siempre y cuando el artista dirija totalmente a las personas que colaboran con él. Y esto de toda la vida ha existido, de Rubens, Rembrandt, Warhol y James Coombs, esta escultura que evidentemente no la ha ejecutado él materialmente, pues se vendió por 58 millones. Giros es otro caso, los spot paintings famosos, él no los pinta, al contrario, tienen una serie de ayudantes que él sí que dice, hay algunos que me gustan más cómo lo pintan que otros. Y él hace esta frase tan ocurrente y dice, no importa quién lo pinte, lo importante es que yo diga si está bien pintado o no. Y esto se admite por el mercado y por todo el mundo. Es decir, no es necesario que el artista ejecute la obra. Evidentemente esta otra obra que se vendió por 77 millones de euros no la ha ejecutado Giros, lo han hecho unos artesanos. Por lo tanto, no hay discusión. Una vez dicho esto, lo importante es que quien ejecuta no pueda transmitir a la obra su personalidad. Es decir, que sea un mero instrumento. Evidentemente esto da casos problemáticos. Uno es el pobre, nuestro buen artista Barceló, pues hizo una colección de 47 cerámicas, que se expuso en la Fundación Marc. Y la hizo con un artesano que le ayudó a hacer todas estas piezas. Este artesano, al cabo de cuatro años, viendo que habían tenido mucho éxito, lo denunció y dijo que él también era coautor, porque sin él no se hubieran podido hacerlas. Porque era él que sabía hacer la preparación. Y el tribunal negó que hubiera coautoría, porque dijo, evidentemente era imprescindible que participara, pero era una labor técnica. Y además dijo, lo que usted hace se vende por 15 euros en la tienda de al lado. Y además le dijo, estas obras llevan cuatro o cinco años dando vueltas y usted no ha dicho nada. El que lo denunció, el tribunal tenía el sobrenombre de Espabilat. Espabilat en catalán, es el pillo. Siempre va a ocurrir. Esto, yo recuerdo, yo cuando saqué el libro, me llamó el marido de un artista que hacía los cuadros para otro artista. Ella era artista, vendía y hacía los cuadros para otro artista conocido. Ella no vivía ni, uno era en Madrid, no digo nada más de dónde era, y durante bastante tiempo le hacía los cuadros, normalmente con las instrucciones, pero ya con la confianza ya operaba libremente. Se hacía los cuadros, se enviaban, enfermaba el otro. Claro, al final, el otro, pues ya con los años se cansó o lo que sea y quiso cortar la relación. Entonces, oye, lo podríamos denunciar porque, o sea, siempre habrá problemas con ayudantes. ¿Casos programáticos de autoría en las obras de artesería? Bueno, hay una serie de temas que hay que conocer, distinguir entre lo que es los preparativos y las obras que salen, los procesos creativos, bueno, todo esto pasamos porque si no, no. En la obra sería, si el artista la ha creado y la ha ejecutado todavía, no habrá discusiones sobre quién es el autor y qué es una obra original. Si lo ha hecho con el auxilio de otras personas, lo mismo bajo las reglas que habíamos visto para las obras únicas. Que la haya creado intelectualmente, pero que no la haya ejecutado hasta su finalización, pues, y que la hayan, terceros la hayan acabado de ejecutar, quizás ha hecho el molde, pero luego las piezas en bronce, él no las ha visto, pues, para, desde mi concepción, aquello que va a salir no son obras de arte del artista. Se puede llamar reproducciones, pero hay un sector del mercado que sí lo acepta. Y hay que ir caso por caso. Por ejemplo, las famosas Puertas del Infierno de Rodén, que nadie va a discutir que son maravillosas, pues, el artista nunca las vio en bronce. Él las hizo en yeso y él, sus ayudantes y él, las hizo en yeso, pero nunca llegó a verlas en bronce. Luego se hicieron ocho a su muerte. Pero, en este caso, en el testamento, él pedía expresamente que se hicieran, ¿no? Lo cierto es que el mercado las ha aceptado, ¿no? Pero, desde el punto de vista conceptual, si él no ha completado el proceso de ejecución, para mí, esta no tendría de ser realmente una obra. Es que me da vergüenza decirlo. Pero, si el artista no ejecuta hasta su finalización, en teoría no tendría de decirse que es una obra de él. Es muy cuestionable, ¿no? Pasamos ya a la última parte, y así tendremos tiempo, quizás, incluso para alguna discusión, el tema de las copias, réplicas y reproducciones. Lo primero que hay que decir es que las copias, las réplicas o las reproducciones son unas perfectas candidatas a ser obras falsas, porque se asemejan a la obra del artista, por lo tanto, es muy fácil que sean, son candidatas a ser presentadas en el mercado como obras falsas. ¿Cuál es el significado de copias, réplicas, reproducciones? Son muy semejantes, no entraremos en ello. Siempre hay volver a producir, reproducir, volver a producir. En teoría, no hay un acto creativo, porque lo que se reproduce, el que la reproduce no hace una labor intelectual donde hay una nueva manifestación de creatividad, simplemente vuelve a producir lo que ya existía. Por lo tanto, no son obras de arte. Son legales, claro que son legales, pero una cosa es que sean legales, son legales si se cumplen los requisitos, si se ha pedido permiso a quien tiene los derechos, si se ha pagado, si tienes el contrato. Una cuestión es que sean legales y otras que sean obras de arte del artista reproducido. ¿Ven la diferencia, no? Casos problemáticos. Si la reproducción manual la hace el mismo artista, esto será muy raro, pues fácilmente puede ser que sí que en la reproducción haga una nueva manifestación, es decir, que no sea exacta. Entonces, habrá una nueva obra de arte. Pero si no, es una reproducción y no es una obra de arte. Evidentemente, un artista normalmente no lo hará esto. A pesar de que… Bueno, es igual. Lo que sí ocurre son el caso de las llamadas reproducciones griché o litografías outsets. Aquí lo que hace el artista, el artista coge su cuadro o su dibujo y hace un escáner del mismo o una fotocopia del mismo, la numera y la firma. Es decir, no son litografías en el sentido normal de la palabra que exige un proceso de creación artístico muy determinado, litográfico, sino que aquí lo que reproduce es una obra ya, porque en la litografía el artista trabaja sobre una matriz que luego no será lo que saldrá. Hace un dibujo en una placa o en una lámina y es un proceso muy determinado de creación artística. Aquí, en estas litografías offset llamadas, lo que hace es la pone en un fotocopia en un escáner y la reproduce. Pues es importante saber que esto, a pesar de que estén numeradas y firmadas, son reproducciones. Y si usted quiere comprar una reproducción a 10.000 dólares, pues la compra, pero tiene que saber eso. ¿Qué pasa en las reproducciones manuales de un tercero? Que pueden ser perfectamente legales, pues la misma regla que hemos visto antes cuando es el artista que lo hace. Las reproducciones mecánicas, la misma regla. Y pasamos a un ámbito donde actualmente es donde hay más fraude, que es el ámbito de reproducciones hechas en piezas escultóricas. Y aquí encontramos, en primer lugar, el summer lash, que es simplemente que la pieza escultórica acabada, pues alguien hace un molde sobre la misma y saca una reproducción. Esta reproducción no puede ser calificada de obra de arte, porque es simplemente eso, una, volver a producir la obra de arte. No hay ninguna creación artística aquí. ¿Vale? Y además, estas summer lash nunca tienen la misma calidad porque no surgen del molde trabajado por el artista. Surgen de lo que ha surgido del molde, que es la pieza, y sobre esta pieza se le pone, se hace otro molde y sacan la escultura. Estas son reproducciones, no obras de arte. Ampliaciones de tamaño. Pues en las ampliaciones de tamaño, pues evidentemente, si no han sido decididas ni diseñadas por el artista, pues nunca se podrán calificar de obras de arte del artista del que se ha hecho la reproducción. Un ejemplo, esta escultura de Dalí que fue hecha y que tiene 26 centímetros, pues si alguien la reproduce a 2,6 metros, que lo que hará es encargar a otro artesán o a un artesano que copie esto y la hace a 2,6 metros, y evidentemente Dalí aquí no decide cómo ha de ser esta pieza. Es una reproducción, es legal. Tú puedes hacer reproducciones como puedes hacer objetos de merchandising caros, pero eso no se tendría de calificar de obra de arte de Salvador Dalí. Pero sobre todo, hay gente que lo hace y tribunales que lo hacen. Bueno, no sé por qué, perdona que te... Y ahora veremos un caso. Ven la diferencia. copias escultóricas que suponen cambio de materiales. La famosa escultura de Degas, vendidas algunas de ellas por 20 millones. Degas hace esta escultura en cera y ropa y le piden que la haga en bronce. Él se niega. A su muerte, los herederos que tienen el derecho de propiedad intelectual, tienen el derecho de propiedad intelectual de hacer reproducciones, pero no de hacer obras de arte en nombre de Degas. Hacen una serie de reproducciones que han sido aceptadas por el mercado, pero muchas veces se dice a pre de Degas. Por lo tanto, ya no se le atribuye a quien le atribuye y a quien no le atribuye. Pero fíjense aquí, Degas no hace, primero se niega que esto sea una escultura en bronce y luego quien lo hace, que fácilmente no queda claro si se funde, estaba hecho en cera, si se fundió esta escultura o un artista, un artesano la copió en yeso y de ahí se sacaron el molde para hacer la escultura en bronce. En este proceso no interviene Degas. No sabemos si Degas le gusta esto. Atribuirle a Degas esto a los museos y al marchante y al hijo o a los familiares les parece perfecto porque se han hecho millonarios y los museos también y los conservadores también a veces hacen tan cosas porque quieren tener nombres en su museo. Todo el mundo participa de esto. Pero en teoría esto no tendría a ser considerado una obra de arte de Degas. Lo mismo ocurre con obras de Gauguin. Esta pieza de Jura que era la chica con la que se casó él en la Polinesia de 13 años y esto porque hubo una polémica sobre la película que es igual. Evidentemente pues él hace en madera si posteriormente sacan un molde en bronce este molde si se vende como obra de Degas no ha participado en nada en esto. Es una reproducción y las reproducciones se pueden hacer pero decir que esto es de Gauguin es un falso Gauguin si se dice. Estaríamos en el caso de falsificación. Y ya el caso más grave de todos que es las esculturas que reproducen óleos de un artista de imágenes cambiando de expresión. es decir yo pues pinto un cuadro y firmo un contrato para que tú puedas de este cuadro sacar objetos que tengan la forma yo que sé pues veremos algunos casos imaginemos Dalí este cuadro maravilloso con estos elefantes maravillosos pues tú puedes hacer una reproducción evidentemente está con muy mal gusto pero que se vende de uno de esta imagen del elefante que está ahí pero en la producción en la creación de este elefante Dalí no participa la autoriza pero no sabemos que haya dicho que esto él diga que es su obra además tendríamos de buscar los contratos para saber si es Dalí que lo autoriza o el secretario de Dalí que lo autoriza ¿no? Pues ven de la imagen de Dalí de la imagen del cuadro de Dalí ahí sí que es una obra de Dalí pues se hace una reproducción donde no hay ni creación porque esto no es decidido intelectualmente por Dalí los detalles de esta pieza no los ha decidido Dalí lo ha decidido la persona que lo ha hecho y no los ha ejecutado tendría a ser una reproducción pero lo mismo ocurre con esta imagen de Dalí pues se pueden hacer esculturas de este tipo o más pequeñas y te dan certificados donde no se dice que es una obra de Dalí pero ponen Dalí que es una edición limitada es decir todo el lenguaje típico de las obras de arte esto parece que no es una obra pero por ejemplo esto fue llevado a un tribunal de Sorrento al lado de Nápoles y el fiscal dijo esto es una barbaridad ¿no? y lo llevó al tribunal y en las previas no llegó a decidirse en las previas el fiscal mismo preguntó a un périto una catedrática pues si esto eran obras de Dalí y el apérito quiero pensar que era imparcial y que no tenía influencias de la empresa que hace estas esculturas pues dijo que sí y la prueba es de que se había vendido una vez una en Soscibis como una cosa que es venderlo en Soscibis yo puedo venderlo y puedo hacer que mi amigo la compre y que hay libros que hablan de ellas que es precisamente la misma persona que los autentifica que es la misma persona que ha dado los derechos exigiendo que la autentificación la haga él y este apérito esto no le parece extraño pero y luego hace esta teoría de que actualmente en el arte conceptual la ejecución no es tan importante lo importante es la creación intelectual la ejecución claro es cierto bueno es decir en base toda el arte conceptual la ejecución pero incluso los artistas del arte conceptual normalmente dicen que la ejecución la hacen otros pero ellos los controlan y deciden el proceso pero esta señora pues esto se lo obvia entonces dice que esto sí sí que no hay nada que decir por lo tanto vean que el tema no es fácil y que hay muchos elementos y sobre todo que hay mucho dinero en un juego y en el libro está toda la parte más rigurosa y yo he puesto unos ejemplos y lo que quiero es si podemos compartir algunas preguntas y hablar de este tema pues muchas gracias Luis efectivamente nos has dejado con más dudas de las que teníamos al principio cosa que de verdad que en este caso es de agradecer porque precisamente lo que he comentado con algunos compañeros es que desde el punto de vista jurídico o sea la palabra obra falsa esto es una obra falsa es una concepción o un vocabulario son vocabularios más bien lo entendemos todos pero no es jurídico porque todo pintor o la mayor parte de los pintores han aprendido copiando han copiado grandes maestros y lo vemos todos los días en el Prado y están copiando lo que hacen la obra cuando la terminan es una obra falsa no es una copia la falsificación en realidad incluye a un dolo una intención de engaño y que cuando se traslada al ámbito del jurídico puede ser una estafa por un engaño puede ser atentar contra la propiedad intelectual es decir pero el concepto de una obra falsa es un concepto más social que jurídico y gran parte creo de los problemas interpretativos que nos has expuesto yo creo que vienen de esa permanente confusión entre lo que es un vocabulario que usamos todos y que entendemos todos de esto es un Dalí falso una obra de Dalí falsa y lo que es en el ámbito jurídico realmente una estafa un ataque a la propiedad intelectual cuando se hacen reproducciones sin autorización etcétera y en principio lo poco que creo que he cogido al vuelo y creo que puede ser interesante es el hecho de que lo fundamental es la información es decir que el que compra o el que vende plantee con sinceridad y a veces que no tendrá toda la información pero que lo diga esto si sé que es esto y también información no solo sino detallada sobre el proceso de creación de la obra este es el elemento clave que quien vaya adquirir o vaya a intervenir o actuar sobre una obra sepa exactamente cuáles han sido y qué personas han intervenido en ese proceso sepa si es única o puede haber 50 o 5.000 esto es importante muy bien pues vamos a hacer una pausa si les parece de 11 y media a 12 a las 12 continuamos con las exposiciones gracias gracias gracias